Yo soy la esposa del abulo. El abulo vas a ser tú. Una de las familias más queridas, exitosas y resonantes en el mundo del espectáculo es la de los Derbez, quienes se han destacado como prominentes figuras en sus respectivos ámbitos, especialmente en la actuación y la creación de contenido. Este es el caso de José Eduardo Derbez, quien ha causado sorpresa al anunciar que será padre. El actor e hijo de Eugenio Derbez reveló hace una semana que pronto se convertirá en padre junto a su novia Paula Dalai, con quien planea construir una vida en pareja. Asimismo, a través de sus plataformas de redes sociales, el actor, recién estrenando la película El Rumi, confirmó la noticia con un mensaje tierno y una foto junto a su novia. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Nos sentimos muy felices y nerviosos, pero enfrentaremos esto sin miedo. Expresó. Por otro lado, Eugenio Derbez, actor de Coda y el creador de la familia Peluche, expresó su felicidad por su hijo en sus redes sociales. Sin embargo, esto generó un interesante debate con su esposa, Alessandra Rosaldo, quien expresó preocupación por las posibles burlas que podría recibir al llamarlo abuelo. Estoy muy feliz por José Eduardo, pero la verdad es que me van a empezar a molestar otra vez. Me dirán, oye abuelito, ya estás viejito. Mencionó Derbez. Ante esto, Alessandra Rosaldo respondió de manera aparentemente seria para tranquilizar a su esposo, asegurándole que no se ve como una persona de la tercera edad a pesar de ser llamado abuelo. Sin embargo, la conversación continuó y se centró en la idea de que ella también sería una abuela política. No, amor, es decir, te ves guapísimo, pero ¿cómo no vamos a decirlo de abuelo? Exclamó Alessandra Rosaldo en referencia a la posición del director y protagonista de No se aceptan devoluciones. Asimismo añadió, Yo no seré abuela, yo soy la esposa del abuelo. Es decir, el abuelo serás tú, yo lo seré solo cuando Aitana tenga hijos. En este momento solo me toca porque es parte de tu paquete, tú serás el abuelo, pero yo no. No, afirmó con firmeza, rechazando la idea de convertirse en abuela del hijo de José Eduardo Derbez. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Alessandra Rosaldo está siendo ridícula al decir que ella no será la abuela del hijo de José Eduardo Derbez? A continuación, Perca responde a Cristian Estrada que no necesita miserias de él. Si quieres saber más del tema, te compartimos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!